Un niño solo que llora porque todo lo ha perdido Un niño no más que amaba, hoy al cielo se le ha ido Un niño solo pisaba en sus corazones o merito Un niño no más que amaba, hoy al cielo se le ha ido Yo quiero que me consueles, solo yo te quedaré Solo existe, yo he vivido, solo existe y viviré ¡Ariza! Solo yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Entre sí personas que escuchan ahora El que sueste canto, solo el triste llora Yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Recuerdo mamita cuando me cantaba Duermas en mi niño, duermas en la cama Solo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Señor, 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 Señor Padre nuestro Que estás en los cielos Cuéntale a mi Padre cuánto yo la quiero Solo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Solo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré 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 Solo que he vivido, solo viviré, donde ya se encuentre la bendeciré Solo que he vivido, solo viviré, donde ya se encuentre la bendeciré Solo que he vivido, solo viviré